¿Será que Diana Salazar allana a la oficina, a la computadora, el celular de Iván Saquicela, le da una orden de detención y lo envía a La Roca, así como hizo con Wilma Terán? Exactamente como hizo con Wilma Terán, porque según las acusaciones del testigo, del testimonio adelantado, habría cometido las mismas infracciones que hizo Wilma Terán. Entonces, nos imaginamos que la situación iría por el mismo lado, ¿no? O será porque son amiguis, o será porque tal vez en su momento se apoyaron para sacar sentencias que le convenía a los grupos que, quién sabe, tal vez Iván Saquicela también cobró por ese, por ejemplo, esa sentencia por inclupo psíquico. O sea, puede haber pasado de todo, ¿no? Entonces esa es la pregunta, ¿no? Empiecen sus apuestas, amigos. Estamos esperando las famosas allanaciones de la fiscal Diana Salazar. ¿Y por qué no? También que lo envíe a La Roca, porque son delitos bastante fuertes los que se los ha acusado. Eso es lo que se están preguntando en redes sociales. ¿Será entonces que Diana Salazar envía a... ¿Será que envía a La Roca a Iván Saquicela? ¿Lo pone tras las rejas? Así es, amigos. Su cómplice dice aquí, incluso Diana Salazar no pedirá jamás cárcel por él, por las últimas declaraciones de Michael Grandez dentro de Caso Plaga. Porque para estos momentos, justo, y es que hay que decirlo así claro, amigos, para este momento ya, según las actuaciones como normalmente las hace Salazar, para estos momentos ya, ya sabe los personajes normalmente que están acusados, específicamente más del corrido. Ya saben estar sus oficinas allanadas, saben tener órdenes de aprehensión, saben tener ya medios de comunicación, saben estar ahí también ya haciendo noticias. O sea, todo eso, amigos, sabe enmarcarse rápidamente, como lo dijo de alguna forma también Pamela Aguirre, ya se conoce el modus operandi, ¿no? Pero aquí, sabemos que han sido muy amigos, muy amigos, es una situación que yo creo que no va a pasar, ¿no? Porque de lo contrario, ni siquiera, ni siquiera esperan a veces hasta las declaraciones de testigos o situaciones así. No, a veces es directo ya la situación, directo, se van directo al punto, van antes de que ya, dicen, hay ya unas declaraciones adelantadas, hay ya testimonios y vamos a asegurar al sospechoso. Normalmente así sabe hacer al fiscal, pero acá ya es, acá, ¿qué ha pasado? Deje lo que piense, déjalo tal vez que se vaya, o bueno, tal vez ahora no van a hacer mucho porque, como ahora, Iván Zekicela es un testigo, es un testigo, perdón, es un candidato presidencial, entonces va a tener algún tipo de inmunidad que lo protege, ¿no? Que lo investigue. Eso yo creo como que, ¿por qué no presentó, también es la pregunta, estas acusaciones antes? Mejor dicho, ¿por qué no hizo un allanamiento, una detención antes de que él se candidatice? ¿No? ¿Por qué no sale a hacer ahora, entonces, una denuncia al CNE, así como normalmente saben hacerlo, para cancelar su candidatura, ¿no? Y se pueda abrir la investigación, así como hicieron en su momento también, ¿se recuerdan con Andrés Arauz, cuando lo acusaron de que tenía supuestamente fondos para su campaña, de un grupo paramilitar, hicieron todo un show? Acá también sería interesante que podrían hacer algún tipo de acusación de esa forma para evitar que corruptos, como dicen ellos, lleguen al poder, ¿no? Porque de lo contrario, o sea, estamos viendo claramente una situación, una situación que ayuda y permite a todos estos tipos que queden, en lo que ellos mismos manifiestan, en la impunidad, simple y sencillo, para que queden en la impunidad. Y lo disfrazado de juez Iván Sáquizela haciendo malabares para tratar de explicar su teoría de que es inocente. Así es, amigos. Incluso ya hay algunos comentarios sobre esta situación, es bastante interesante. Está más bien claro que desde siempre los únicos que no entienden son los que están manipulados por la fiscal. Dice, imagínense, este como presidente, le coloca ruedas al país y se le lleva lo poco que ha quedado de él después del desastre dejado por el Judas Lenny Moreno y el inecto Lazo y el niño Farsante Novoa, igual como también el evasor de impuestos Lazo. Como dice que dijo, no tiene ni pies ni cabeza, pero para liberar a Rasquina fue el campeón, ¿no? Claro, recordemos que este fue el que liberó a Rasquina. Ha hecho también una investigación de Anasalzar sobre esta situación, sobre cómo liberó a Rasquina. No, no ha dicho absolutamente nada. No dijo, pero nada de nada. Si eran los jueces, no nos sorprende. Porque si este juez es corrupto, no nos sorprende. ¿Por qué liberaron a esos delincuentes? Este también debería estar en la roca preso y por traición a la patria, por ser cómplice de liberar a narcos, dice aquí también, amigos, la información. Entonces, amigos, entonces, amigos, esa es la pregunta nuevamente. ¿Por qué entonces Diana Salazar hasta el día de hoy no ha hecho un allanamiento a sus oficinas? ¿No ha hecho por lo menos un llamado para que comparezca o algo así, no? Bueno, sabemos, fueron, se puede decir, muy amigos, para muchos casos que los convenientes. Entonces, ahora es como que, bueno, quién sabe, tal vez Iván Saquizela también sepa algo de Salazar, ¿no? Y es como que, bueno, si tú me haces algo, yo también cuento, suelto la sopa de alguna situación. Entonces, ahí se están encubriendo, ¿no? Pero como decimos, amigos, nada se queda, amigos, bajo las piedras, nada se queda oculto. Todo va a salir eventualmente a los... Miren, esta situación, después de qué tiempo viene a salir esta situación de corrupción de Iván Saquizela. Pero, ¿quién hace algo? Nadie hace nada. Nadie, absolutamente nada. Nadie, nadie. La justicia, calladita, se queda ahí el testimonio. Pero cuando es situación con los grupos de izquierda, con los grupos corruistas, miren, hacen una de publicaciones, amigos, especificando, haciendo historias, documentales, películas, reportajes, olvídense, medios de prensa, salen todos los pauteros, salen a hacer, pero una ola, una ola. Pero es interesante, ¿no? Es muy interesante que, como bien lo ha dicho el ex presidente Correa, siempre cuando buscan la corrupción, tratan de buscar la corrupción de, en este caso, de Correa, de sus aliados, se encuentran a ellos mismos. Y esa es la pura realidad. Se encuentran a ellos mismos. Lo que nos preguntamos, ¿qué es lo que va a pasar luego, después de que terminen las elecciones, donde ya no tenga, se puede decir así, la protección? ¿Será que ahí sí Diana Salazar va a actuar? ¿Lo va a detener y lo va a poner en manos a todos los delincuentes, como dice ella, que tratan de quedar en la impunidad? Pues eso estará por verse, amigos, eventualmente también. Pero bueno, ahí como les digo, estamos ahí también para que ustedes opinen, amigos, no se olviden de suscribirse. Nos vemos en la próxima.